Bueno, la idea era, en el marco de las capacitaciones que se estaba haciendo en todas las instituciones de Devoto, sumarnos a eso porque, bueno, nos parece muy importante el podernos cuidar y el aprender a cómo cuidarnos. En realidad esto también tuvo una orientación muy en el enfoque del contexto laboral, que después los chicos siempre son multiplicadores y la verdad es que se los vio muy atentos. Sí, la verdad es que lo disfrutaron muchísimo, estuvieron muy atentos, aprendieron, aprendimos todos, pero ellos también sí participaron, estuvieron muy cómodos, sí. Otra cosa que había generado como expectativas es saber que en sus manos estaba la posibilidad de salvar una vida. Esto lo decían antes de saber de qué se trataba, ¿no? Sí, sí, les generaba mucha expectativa esto y, bueno, y después en el transcurso de la capacitación pudieron practicar, que esto también les dio herramientas porque por ahí es como muy fuerte salvar una vida, pero, bueno, Miriam, excelente, la verdad es que sin palabras para agradecerle a ella y la capacitación fue impecable y los chicos, bueno, como te dije antes, se apropiaron de un montón de herramientas que espero no las tengan que usar, pero que supongo que, dado el caso, sabrían qué hacer. Objetivo cumplido. Sí, totalmente cumplido, sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!